Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Alcatel 1 2021. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última. De aquí, y bueno, ahora pulsamos la primera opción acerca del teléfono y aquí buscamos esta información aquí, Número de compilación, y la pulsamos varias veces. Hasta que aparezca, bueno, esta opción, pulsamos Aceptar y ya está, como ves las opciones ya están activadas. Y bueno, ahora pulsamos atrás una vez, estamos en Ajustes del sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran, bueno, aquí, aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también podemos desactivarlas así. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.